El programa que entretiene a las familias bolivianas está aquí, 100 bolivianos dicen, con ustedes, Ronico Cuellar. Bolivianos todos, buenas, buenas, buenas noches. Llegó el viernes, el inicio del fin de semana, un aplauso para el fin de semana, que se viera bonito. Arrancando mayo, mi mes, mi cumpleaños, sí señor, y arrancando saludando a este maravilloso público, la unidad educativa nacional, Corde Cruz. Bienvenidos muchachos, mira cuánta juventud, por Dios, cuánto colágeno, futuros doctores, abogados, ingenieros, licenciados, presidentes, tiktokers, youtubers, influencers, ministros, diputados. Ahí está el futuro de este país, un aplauso para ustedes muchachos. Y hablando de colágeno, se los tengo que presentar a ellos, son el colágeno, la generación Z, la generación estalqueadora, la generación de cristal, le llaman algunos, pero ellos no, ellos son duros como el roble. Aquí están Fernandita Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, viernes, y qué manera de comenzar el viernes, mejor que con nosotros, no podría ser. Así es, vamos, gente público. Ah, ¿con la cita banana? Sí. Arrancados, señoras y señores, viernes, con los ánimos hasta el cielo y el perreo hasta el piso. Es correcto. Arrancados con todas las filas, arranca el programa donde la pregunta más fácil. No siempre tiene la respuesta más lógica. Tienen toda la razón, muchachos. Entonces, que comience el programa más regalón de la televisión boliviana, el que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. Que comience 100 bolivianos. ¡Sí! Venga, sepa acá. Parece que son fiesteros, me muero. Me muero, hoy programa de viernes. Ya reconocí a algún amigo por ahí, mirá, se vino, se animó, me encanta. Señoras y señores, aquí está con ustedes el equipo de los de la jarana. ¡Vamos! ¡Vamos, jarana! ¡Fiesta! ¡Jarana! ¡Fiesta! ¡Jarana! ¡Fiesta! ¡Jarana! Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval. Como buen soberbio voy a entregarme a las tres por igual. ¡Mirá los de la jarana! Tengo tres cortejas pa' divertirme en este carnaval. Son tan macanudas que me las llevo por el arenal. ¡Un aplauso para los de la jarana! ¡Así, soberbio! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le va? ¡Qué equipazo cara conocido usted, señor! Sí, ¿no? ¿Usted es influencer? ¿Usted es tiktoker? ¿Qué es usted? Además de tu amigo, tiktoker, influencer, jugador de fútbol. ¡Ojo! ¡Ojo! Al programa no es que vienen mis amigos. No tenía idea yo de que iba a venir este señor. Pero me encanta tenerlo. ¡Aquí un aplauso para Brunito! Alias el... ¿Por qué te dicen el chileno? No, no, no es que sea un alias. Es mi apellido. ¿Es tu apellido chileno? Bruno Chileno. ¿Chileno es tu apellido? Chileno es mi apellido. ¿Me está en serio? Sí, huevón. Pensé que era tu apodo. No, no. Es apellido chileno. Hace mucho tiempo que vamos a jugar fútbol. No, pero todo el mundo le dice... Nosotros somos amigos, vamos a jugar fútbol con un grupo de amigos. Y siempre decían Bruno Chileno, Bruno Chileno. Y yo pensé que chileno era el apodo. ¿Había sido tu apellido? Mi apellido. ¿Tu papá cómo se llama? Alejandro Chileno. Alejandro Chileno. ¿Usted es Bruno Chileno? Bruno Chileno. ¿Tiene hermano? Tengo. ¿Qué se llaman? Alejandro, Jesús, Paolo, Juan Carlos. Lo hicieron chileno a Jesús, me muero. Ya no es de Nazaret, ahora es chileno. Ya no es de Nazaret, ahora es Jesús chileno. Bueno, Brunito, presentame a los de las aranas, por favor. Claro que sí. Es un grupo peculiar porque hace dos semanas y media, tres, recién nos conocimos. Ah, son nuevitos, son amigos nuevos. Sí, en una fiesta nos conocimos, nos juntamos y dijimos, oye, hablamos tantas huevadas, ¿por qué no vamos así emboliando? Me encanta, esa es la actitud de los amigos, me gusta, me gusta. En un par de horas armaron la idea y aquí están. Sí, están más tragos encima, aquí la conocí a Isabela, Fabio, Fernanda y Fernanda. ¿Grupo de amigos? Sí, sí. ¿Nuevos amigos? Sí. Ok, perfecto. Mirá qué linda Fernanda, parece una modelo Fernandita. Isabela. Perdón, Fernanda, Isabela, perdón, que me quedé con el nombre. Vengan las dos, vengan las dos. Las dos, vengan acá. Me gusta que va a ser, va a ser 50-50 el programa. ¿Cómo está Isabela? ¿Cómo le va? Qué hermosa Isabela Fernandita. Qué linda que están las amigas de Bruno. 3, 2, 1, Fernanda, Isabela, Pasarela, Che Bolivianos. ¡Eso va! Mirá qué lindas las chicas. ¡Pelajarana! ¿Usted es modelo, Isabela? ¿Ha hecho modelaje? No. ¿Cómo que no? La vi que... Imagen, imagen. Pero dominaba la Pasarela, la vi. Un poquito. ¿Ha hecho alguna publicidad? Sí. Ok, perfecto. ¿Usted, Fernanda, a qué se dedica? Ahorita soy estudiante con metodología, pero también soy creadora de contenido en TikTok. ¡Ay, creadora de contenido en TikTok! ¡Me encanta! Bien, mi querida Fernanda. Ahora vienen los dos caballeros a modelar. Aquí no es la más venida. Vengan por acá. ¡Dale! Está haciendo como un clásico hacer los Pasarela, ¿no, chicos? No, todos los días. Es como un clásico. ¿Cómo está Fabio? ¿A qué se dedica usted, Fabio? Las chicas muriendo. A ver, hazlo así. Te van a robar el peo. Te están robando la pea, ronito. Soy estudiante de Derecho, pero también hago contenido. También hace contenido. Y mi querido Brunito, que también es un gran influencer y hace un montón de contenido. Pasarela de los varones de los de las aranas. ¡Mirá! ¡Vamos! ¡El chileno y el borillano! Buenas, mi querido Fabio. Buenas, mi querido Brunito. Vayan a sus lugares que ahora les voy a presentar a sus oponentes. Me encanta que se han venido de rojo coquetones. Señoras y señores, con ustedes el nombre está... Es que es controversial el nombre. A ver. Es como que se prenden rápido. ¡Ah! Por eso han venido de rojo también. Son como explosivos, claro, por eso están de rojo. Tened razón, Fer. Ok, atención. Con ustedes el equipo de Los Foforitos. ¡Vamos! A ver, a ver, ¿qué nos dicen? ¡Los Foforitos! ¡Más fuerte! ¡No medité! ¡No medité! ¡No medité! ¡No medité! ¡Vámonos! ¡No me miré! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Los Foforitos! ¡Los Foforitos! ¡Mirá! ¡Los Foforitos! ¡Los Foforitos! ¡Los Foforitos! ¡Los Foforitos! Hoy es viernes y los poporitos lo saben. ¡Aplausos para los poporitos! ¡Tú vas a hacer pegarlo, Javier! ¡Bravo! Pero Carla, ya el cabezazo. Toda una señorita te va a hacer. ¿Qué es eso? ¿Cómo está, Reinero? Querido Azo. Actor de novela, miren este personaje, por favor. Parece mi pobre angelito. Yo creo que las empresas de pasta dental están mirándolo en este momento. Empresas de pasta dental. Mirá la sonrisa, tirale una sonrisa a mi hermano. Mirá eso. No cobra mucho. No cobra mucho, dice. No cobra mucho, no cobra mucho. Mi querido Reinero, presentámelos a los poporitos y por qué los poporitos. Pero con gusto. Tenemos a Carla. Carlita. Carlos, le decimos Cato. Cato. Y Jorge, pero le decimos Chapaco. Chapaco. Ya se va a dar cuenta por qué. Me imagino. Orjito, ¿de Tarija usted? Sí, de Tarija. ¿Cómo estás, Orjito? Excelente. Saludo a Tarija. Que viva la chura, Tarija. Que viva Tarija. Carlito, ¿de dónde usted? De aquí, de Santa Cruz. De aquí, de Santa Cruz de la Sierra. Carlita, ¿de dónde usted? De mi casa. De tu casa. De mi casa. Carlita ya está adelantando que se va a robar el show. Lo está de primero con el cabezazo y ahora con este cometer ya. Pasarela. Venga los cuatro. Venga los cuatro. Se vienen los poporitos a hacer pasarela esta noche. Claro, Carlito tiene que ir al medio. Señoras y señores. Tres, dos, uno. Poporitos. El sien boliviano, dicen. Los cuatro juntos ya son cuetillos. ¡Me muero! Vayan a estos lugares, muchachos, que tenemos harto que conversar con ustedes. Ok. Están descontrolando a las chicas, por Dios. Hoy están incontrolables estos muchachos. Bueno, esto está muy charlado, señores. Se viene el primer juego. Capitanes de Equipo Bruno y mi amigo Reinero a jugar Ronda Simple. ¡Vamos! ¿Te olvidaste la pose, chileno? Atención, muchachos. Brixtar, familia que brilla, nos dice que serán ocho respuestas populares. El tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos. Le preguntamos a 100 bolivianos. Síntomas de que ya eres adulto. Reinero. Achaque. Achaque. ¿Cómo? Cuando sos adulto, te vienen los achaques. ¿Los achaques? Los achaques. ¿Qué es un achaque? Es la pregunta. Tengo para que entienda todo el país, para que entiendan a mis amigos, no sé, de Oruro, de La Paz. ¿Qué es un achaque? Dolores que uno piensa que tiene, pero en realidad todo es psicológico. Es psicológico. Se inventa uno de los dolores, son achaques. Son achaques. Ok. ¿Habrán dicho achaque los bolivianos? Veamos. No, no. Hay que ser más específico, me parece, Reinero. Esto tú no, Bruno. Atención, Brunito. Síntomas de que ya eres adulto. Dolor en la rodilla. Dolor en la rodilla. Esa es clásica, ¿no? Sí. Dolor en la rodilla. Es decir, va a cambiar de azul. Bien, va a llover. Va a llover la rodilla. Ay, es que cuando me truenan mis rodillitas, es como que va a llover. Estará un dolor de rodilla, que dicen los bolivianos. Está, señores. Sí. Dolor de cuerpo. Jugamos con los de la jarana. Es tu turno, Isabela. ¿A qué te dedica usted, Isabela? Creadora de contenido y estudiante. Creadora de contenido. ¿Qué tipo de contenido crea usted, Isabela? De todo un poco. De todo un poco. ¿Sabe bailar, hacer estos tipos de baile? Claro que sí. ¿Y qué canción nos podría bailar en este momento? ¡De baile! ¿Tenía alguna coreografía que sepas bien? Alguna de TikTok. ¿Cuál? ¿Cuál? Para que la busquemos y salga la de Tini, dice Fer. ¿Sabe la de Tini, no? ¿Cuál? Tini, Tini. ¿Cómo nomás sabe el Tini, Tini? ¿Cuál, Fer? Sí. La de... La de Triple T. ¿Cuál? Triple T. Ay, esa es buenísima, la de Triple T. ¿La conoces, no? Un poco. Obvio que la conoces, todo el mundo la conoce. Vení, Isabela, va a bailar de Tini, Tini, Triple T. ¡Vale, Isabela! La Triple T. Ok, Isabela. ¿Sabe la coreografía, no? ¿Cómo nomás sabe? Me la invento. Pero ¿de cuál sabe? Te la vas a inventar con pasos que ya... Ok, Sam. ¡Atención! ¡Baila, Isabela! Porque es influencer y tiktoker. Y baila así. ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Esto! ¡Baila así! 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 Escuchen la habilidad de Isabel, pero no cualquiera tiene la capacidad de aceptar que tiene esta habilidad. Isabela dice que su habilidad es que puede enamorar a cualquiera porque es muy coqueta. ¡Baila! ¡Al de Celeste! ¿Perdón? ¡Al de Celeste! ¡Al de Celeste! ¿Es su novio? No. Ah, ¿te gustaría probar con...? Ese no. ¿Cuál es tu novio? El de Blanco. El de Blanco, mira, si parece otro modelo, por Dios. ¡Que venga el novio! ¡Un aplauso para el novio, muchachos! Pero está su presente el novio dice al de Celeste. Pero crees, no entendiste. ¿A tu novio? ¿Qué? ¿Estás pidiendo al de Celeste? No, porque a él ya lo enamoró. Es que ya él la conoce, ¿no? No, a él ya está enamorado. ¿Cuál es tu nombre, campeón? Matías. Matías. ¿Hace cuándo que están juntos, Matías? Un año y siete días. ¡Ay, con días! ¡Me muero! ¡Buena, Chumas Tiger! ¿Y qué fecha cumplen ustedes? ¿Mes, por ejemplo? El 16 de abril. ¿Está enamorado este hombre? ¡Por favor, por favor! ¡Me encanta! ¡Bese a su novia, mi querido! Matías. Un crack, Matías. Muy linda. Gracias, mi querida Isabela. ¿Cómo baila esta chica, por Dios? Bueno, vamos a jugar, Isabela, porque si no, se nos va el programa. ¿Y sabes las síntomas de que ya eres adulto? ¡Ay! ¡Ay! Calambre. Calambre. Son bien raros tus amigos. Sí, no, lo conocí hace 12 más de en medio. Me imagino. Con las cosas que vas a ver más adelante. ¡Ay, calambre! Me dijo. ¿Está en esa respuesta? Veamos. No, no está. Ojo, dolores. Ojo, ya hay dolores de cuerpo. Imagino yo que el ay, calambre es parte de los dolores, ¿no? Fabito, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Qué voz de Fabio? ¿Qué voz? Domina al público con las manos, un canchero total. Aparte, hace honor a su apellido porque apellida peinado. Apellida peinado. Y está bien peinado. Ella está chileno y yo peinado. Chileno, peinado. ¿Qué apellida usted, Isabela? Lobos. Lobos. Me muero. Fernanda, vos, decime que tengo un apellido normal. Delgadillo. Me muero. Todo el equipo. Chileno, lobo, peinado y delgadillo. La Tuti. Una ensalada de apellidos. Una ensalada de apellidos, te digo. Bueno, Fabio, atención. Síntomas de que ya eres adulto, Fabio. Sordera. La sordera. ¿Estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. No está. Segundo strike. Se juntan los fosforitos para darse opciones. Desen opciones, mis queridos fosforitos. 100 bolivianos dicen, si eres mayor de edad, inscribe a tu equipo, ya sea familia o grupo de amigos y alístate para participar en el game show más importante a nivel mundial. Inscribe a tu equipo vía WhatsApp al número 785-00902 o ingresa a formulario.red1.com.bo porque los bolivianos siempre tendremos respuesta para todo. Estamos de vuelta a Bolivia. Gracias por estar pegadito a la pantalla número uno. La pantalla de la red uno. Estamos en competencia, muchachos. Estamos jugando con los de la jarana. ¿Con quién me quedé? Con mi amiga Fernanda, ¿no es cierto? Sí. Fernanda Delgadillo se llama. Es pariente de Pablo Delgadillo de Carrusel de Niños. En la novela de... Mentira, me fui... Viajé a mi época. Mi amiga Fernanda está enamorada. ¡Ah! ¡Ay, sí, bello! ¡Claro! ¿Hace cuánto estás enamorada? Hace un año y medio. ¡Hace un año y medio! ¡Wow! Pero no me pide todavía. ¡Nie! Todavía no te ha... Pero usted, ¿ya lo han hablado? Sí, pero me lo esquiva. ¿Qué vamos a hacer? Pero no es que... ¿Por qué creen las mujeres que nosotros esquivamos el matrimonio? No lo tomamos a la... A la ligera. A la ligera, gracias, Bruno. Porque tienen otra. Porque el mat... ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Isabela fue? Ay, perdón, pensé que fue Carla. ¿Isabela qué dijo? Porque tienen otra. ¡Ay! Mirá lo que te espera, Matías. Mirá lo que te espera. Este chico va a llegar tarde a jugar fútbol. ¡Seguro estabas con la otra! ¡Feo, Isabela! Los hombres... Los hombres consideramos que el matrimonio es algo... Es algo... Hermoso. 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 Sí. Solamente que nos damos... Nos damos un... Un tiempo. Nos damos un tiempo. Fabio, lanzate una, por favor. Otra, otra. Además, el hombre es como que siempre espera un poco... Un poco para... La paciencia, la tranquilidad. Para la tranquilidad, para la paciencia. Claro. ¿Y ahí siempre que somos complicados? ¡Uuuh! Al que le haga el saco, que se lo ponga. Sabela debería estar acá con los... Tengo miedo. De cero a miles, ¿no? Debería ser la pitana de los... Sí, señor. Bueno, Fernanda, pero ya va a llegar ese momento. Usted quiere casarse. ¡Uuuh! O sea, más adelante. O sea, primero no me lo ha pedido. ¿Quién quiere casarse? Primero el trabajo. Bien, bien. Después ahí, más adelante, digamos. Primero enfocarse en trabajo y estudios. Entonces, ¿por qué me dijo, pero no me ha pedido? Claro, compromiso hay que tener. ¡Ah, compromiso! ¡Claro! ¿Quiere usted? ¡Claro! Ok. Ya el compromiso le da una seriedad a la relación, digamos, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama él? Se llama Cristian. Cristian. ¿Usted lo ve comprometido? ¿Si a él? Sí, estamos enamorados. Están enamorados. Bueno, sería hermoso que como parte del recuerdo de la historia de amor de ustedes, quede un hermoso saludo a él a través de la pantalla. Es decir, ¿qué le dice usted de cariño a Cristian? Le digo, eh, mi solcito. ¿Por qué? ¿Porque es medio amarillo o qué onda? Un blancón. Es blancón. Usted le dice mi solcito. ¿Y él qué te dice? A mí me dice, ah, mi pollita. ¡Ay! Mi pollita. Ok. Háblale a tu solcito. Decirle algo bonito para que él quede chocho ahí con los amigos. ¿Sabes cómo se ponen los hombres? Cristian Donetsk. No, 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 no. Mi solcito. Esto es íntimo de vos y de él. Mi solcito, eres lo mejor que me ha pasado. Estoy muy enamorada hacia ti. Te amo. Esa cara. Esa cara. Esa cara cuando sea grande. Esa cara, sí. Compromiso, mi solcito. Un aplauso para mi amiga Fernanda. ¿Quiere compromiso? Bien, Fer. Bueno, Fer, volvamos al juego, que a eso vinimos también. Fernandita, síntomas de que ya eres adulto. Arrugas, elasticidad en la piel. Se vuelve más sensible y, bueno, se vuelve a arrugar más rápido, digamos. Muchas gracias, doctora Fernanda, por la clase de epidermis que nos ha dado. Elasticidad de la piel es cierto. Arrugas, me dijo. Esa es la respuesta. Sí. Después explicó como que elasticidad de la piel. Claro. Pero es lo mismo, ¿no? Claro, es lo mismo. Arrugas. Arrugas. Ok. Estará arrugas, lo habrán dicho así los bolivianos. Veamos. O cómo. No. No. No está. Atención, pueden robar los fosforitos. Jorjito, dale opciones al capitán Reynero. Jorge, síntomas de que ya eres adulto. Canas. Canas. Carlos. Calvicie. Calvicie. Carla. Cancelar salida. Cancelar salida. Acaban de decir tres cosas que me vienen pasando ustedes. Ok. Reynero. Te pregunto por 14 puntazos. Hicieron que barba. Una. Una de ocho. Me muero. Y Brunito fue. Ok. Reynero por 14 puntos. Síntomas de que ya eres adulto. Calvicie. Calvicie. Se pone uno más calvo. ¿Será que lo dijeron los bolivianos? Por 14 puntazos. Confirmamos o no confirmamos. Veamos. No está, señores. La primera ronda la ganan los de la jarana. ¡Esto se gana! Con 14 puntos. 14 puntazos para los de la jarana. Me muero. Ahora les voy a mostrar cómo podían haber respondido. Le preguntamos a los bolivianos. Síntomas de que ya eres adulto. La respuesta número ocho era... Quejarse por los precios. Es verdad. Mamá, abuelita siempre se anda quejando. La número siete. Preferir estar solo o sola. Ahora todo tiene sentido. Es que más vale solo que mal acompañado. Claro. Sí, señor. Yo quiero a alguien que quiera compromiso también. Como dijo Fernanda. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Guiño, guiño. La número seis. Mirad las noticias. Es verdad. Es verdad. Tiene todo el sentido del mundo. Jóvenes, ven. Cuando éramos niños veíamos que nuestros padres veían noticias y nos daba una rabia ver noticias. Y ahora uno para ahí metido en las noticias a ver qué está pasando con el país. Me muero. La número cinco. A ver. Ser responsable. Eso es parte ya de empezar a ser adulto. Oye, yo tengo una. A ver. Cuando te emocionas, cuando te compras electrodomésticos. Ah, sí, sí, sí. ¿Usted también cree que eso es parte de ser adulto? Sí, sí, sí. Que vas al super y estás viendo sartenes en vez de, no sé, de otras cosas. Una licuadora. Mi primera licuadora. Ajá. Te emociona. Ahí ya estás creciendo. Mi primera plancha. Ok, la número cuatro. Tener sueño todo el tiempo. ¿Por qué los adultos tienen sueño todo el tiempo, Isabela? Porque están ocupados, trabajando en asuntos especiales, responsables de trabajo. No supiste qué responder y me respondiste cualquier cosa, Isabela. Me muero. A ver, Fabio, ¿por qué cree usted que los adultos tienen más sueño? Porque trabajan. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Un aplauso para Fabio. Mira que la tiene clara ahí. Bien, Fabio. La número tres. Canas. Canas. Mira, lo dijo Carlos. No lo escuchaste a Carlos, Reynero. Y Carla, la foforito, Carla, ya empezó a hacerle. ¿Qué dije? Y atención, la más popular de los bolivianos, el número uno, era... Sentirse cansado o cansada. Así responden los bolivianos. Un aplauso para los bolivianos, por favor. Vamos. Los bolivianos encuestados. Señores, pausa en este programa. Ya venimos con más de 100 bolivianos. Bolivianos dice, 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 ¡vamos de cambio! 100 bolivianos dice, si eres mayor de edad, inscribe a tu equipo. Ya sea familia o grupo de amigos. Y alístate para participar en el game show más importante a nivel mundial. Inscribe a tu equipo vía WhatsApp al número 785-00902. O ingresa a formulario.red1.com.bo. Porque los bolivianos siempre tendremos respuesta para todo. Y acá estamos de vuelta, Bolivia. Gracias por estar pegadito a la pantalla número uno, la pantalla de la Red 1. Como ustedes ganaron la primera ronda y se llevaron 14 puntazos, ahora la suerte será a través de mi amiga Carla. Porque la pregunta y la categoría de la siguiente ronda dependerá mucho de tu suerte, Carlita. En otras palabras, Carlita, usted se va con Fernanda a la ruleta. Así es, Carla. Carla, Carla, la fosforito. Escucha bien, tiene 25 años y está soltera. Yo estuve averiguando por ahí y por favor escuche esto. ¿Qué? Ella cuando se enoja, nada más y nada menos habla que como hombre. ¿Cómo? ¡Ella! ¡No! No, pero hay que enojarla. Es talento. ¿Cuál es el que más te enoja de los fosforitos? ¡Tengo, ñerda! ¿Y qué más te hace renegar? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos, decíle algo! ¡Decíle, enojala! Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Ahí está. Va, a ver. Carla, estamos perdiendo, decíle por tu culpa. Estamos perdiendo por tu culpa. Carla, ¿cómo reacciona eso? Me da igual. Me da igual. Me da igual. Ok, Carlita, ¿qué talento hace? ¿Cuánto que habla como hombre, Carlita? ¿Cómo se dio cuenta? Ajá. ¿Cómo te nació la primera vez? ¡Ya modraste, che! No sé, cuando menos hay mi casa, algo así, como que... ¿Con tu familia? Claro, claro. Y de ahí con estos muchachos, digamos, arreándolo todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué frase te acordás que te salió y dijiste, ¡ay, aquí me pasé, digamos, no? Que salió así. No, es una mala palabra, que la dije en una salida. Es muy obscena. Es muy obscena. Bueno, la segunda palabra menos obscena, digamos. O sea, dije el nombre de un amigo así, como que... ¡Kenni! Un aplauso para Carla, mirá ese talento, qué garganta. Fuerzo, Carla, y con la misma fuerza con la que te enojas, tienes que girar la ruleta. ¿Te parece que a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, a girar! Gira, gira, gira la ruleta infinita. ¿Qué será, qué será? Ahí queda. ¿Pasó o no pasó? Ahí quedó. Ahí quedó al medio, ahí. ¿Qué ya decida? ¿Celeste o lila? ¿Celeste, celeste? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Y bueno, la categoría es... ¿Qué será, qué será? ¡Pareja! ¡Opa! Señores, tengo que llamar rápidamente a Isabela y a Carla a jugar ronda que duplica. Venía la foto, venía la foto, amigo. Me encanta. Ahí está la cartilla. Ahí está. Ok, muchachitas, serán seis respuestas populares para adivinar. Cada respuesta duplica su puntaje. Ok. Categoría, pareja. Existen cosas sospechosas que las personas suelen hacer, pero en reiteradas ocasiones he visto que ponen en práctica lo que viene a continuación. Le consultamos a 100 bolivianos. ¿Por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Isabela. ¿Por qué le gusta la persona que le está preguntando o con la que está hablando? ¿Qué? Le parece atractiva la persona. ¿Con la que está hablando? Claro. ¿Por eso no le daría el nombre de su pareja? Sí. ¿Por qué? Porque al momento de estar hablando con esa persona le parece atractiva. Sí. ¿Por eso no le daría su nombre? Claro. Porque claro, siente atracción por la persona con la que está conversando. Sí. En todo caso, no le daría el él, sino le daría su nombre de ella porque le... Ajá. Ay, ya. Cualquier cosa. ¿Estará la respuesta de Isabela? ¿Será que respondieron así los bolivianos? Veamos. No. Me parece que hay que ser más específico, Isabela. Vamos, Carlita. Atención. Carla. ¿Por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Por vergüenza. Por vergüenza. ¿Vergüenza al nombre? Obvio. Por ejemplo, un nombre chistoso. ¿Qué tal que tu novio se llame, no sé, Faustino? Con más ganas todavía. Con más ganas. Mirá, bueno. Por vergüenza, dice mi amiga Carla. ¿Estará o no? Veamos. Está, señores, vergüenza. Jugamos con los poporitos. Vamos. Vamos, Carlita. Buena, buena, buena. Buena. Es tu turno, Carlito. Atención, chicas. Este señor Carlito, aquí donde lo ven, está soltero. ¿Hace cuánto que está soltero, Carlito? Dos años. ¿Dos años? ¿Cero, cero? ¿Cero? Nada formal. Ah. 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 Nada formal. Ahí dice. ¿Está abierto a encontrar el amor o está en este momento cuidándose, abrazándose, mimándose? ¿Me animo a encontrar el amor? ¿Me animo? Sí. Pero no es como que lo vea queriendo buscar, es como que, me animo, si llega, llega. Ah, me animo. ¿Sí? Escucha lo más raro. Lo más raro por amor. ¿Cómo era antes? ¿No? Esa. ¿Este es Carlos? Sí, es Carlos. ¡Ah, antes de verlo! ¡Ah, antes de verlo! Y lo más loco por amor que hizo justamente fue dejarse el cabello largo, solo porque a la chica le gustaba. ¡Naaaa! Sí, real. Oye, pero te queda bien como Aquaman después de, no sé, ¿a quién se parece? Sí. Es el hijo de Aquaman con David Bisbal, mirá. ¡Y raro! También traje, a mí les di un video donde se ve ya todo el cabello largo. David Bisbal. Todo el cabello largo. Tenemos un video donde se ve todo el cabello largo que se dejó crecer porque a la chica que le gustaba. A ella le gustaban los hombres con cabello largo. Yo dije, bueno, por amor lo hago. Pero a vos no te gustaba mucho. Mirá. ¡Bien! ¡Eso es rico! ¡Ay, papi! Es el cantante de Ráfaga. Cuando no había tic... David Bisbal. ¡Ay, papi! Disculpame. Es Puyol. Disculpame, Carlos, pero a vos te encantaba tu pelo largo. Mirá como lo modela, se mira. ¿Qué muestra en ese video? ¡Bien! No me quemé, vos. No me quemé. Te encantaba. Admitilo. No me quemé. Pero se te ve ahí disfrutando hecho al sexismo. Pero eso yo era paella. Era paella. Ah, te lo curioso. Lo hizo viral. Bueno, ahora es para todo el país, te cuento. Ahora es para todo el país. Pero te queda bien el pelo largo. Bueno, Carlos, ¿por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Porque tiene otra. ¡Ay! ¡Qué feo, carajo! ¡Qué feo, carajo! ¡Ay! ¡Qué rico! Ok, porque tiene otra, me dijo Carlitos. Habrán respondido así los bolivianos. Veamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por infiel! Vamos con mi amigo Jorjito de la Chura Tarija. Se va a lanzar un aroaro, mi querido. ¡Jorjito! ¿Sabés un aroaro? Sé un aroaro. Escuchen, aroaro, chapaco, tarijeño. ¡Mirá! Aro, 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 aro. En la punta de aquel cerro. Pero, perdón, que Jorjito, ¿por qué hace así? Ah, perdón. Lo agarra así. Pensaba aroaro. Está en su concierto, ¿no? Perdón, no debí interrumpirlo. Está disfrutando. Disfrútenlo. ¿Sabe qué? Me gustó. Hágalo así. Está disfrutando. A su estilo. Perdón. Ahora sí. Vamos, Jorjito. Aro, 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 aro. En la punta de aquel cerro bajaba una yarara y en el camino se encontraba una rana y le dice, No me va a hacer doler ya. ¡Chu! ¿Qué? ¡Chu! ¡Chu! ¿Qué dijo? ¿Bajaba? ¿Qué dijo, Fernanda? No, no. ¿Yarararara? Una yarara. ¿Una yarara? Una yarara es una víbora. Ah, ya, una víbora. Bajaba una yarara. Bajaba una yarara y se encontraba una rana en el camino. Y le dice, No me va a hacer doler ya. No me va a hacer doler ya, que fue apagando el volumen. Ajá, exacto. No me va a hacer doler ya. Así. Un aplauso para Jorjito, ahora sí ya entendía. Bueno, les cuento que mi amigo Jorjito tiene un talento que nadie lo tiene, por lo menos yo no lo he visto. Es un don que Dios a poca gente le da. Es un don equino. Mi amigo Jorge relincha como caballo. ¿Qué les parece? ¿Lo quieren escuchar? No quieren escuchar. Mira. ¡Que lo haga! Señoras y señores. Atención Guinness, récord. Primer boliviano que relincha como caballo, mi amigo. Se llama Jorge y relincha así. ¡Buena! ¡Oye, yo! No me la puedo creer. ¡Una más, una más! Pero por supuesto que una más. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Se soltaron caballo! Es como que la risa de Gargamel y un caballo, una cosa rara. Hay que ser tarigeño para hacer eso. Hay que ser tarigeño para hacer eso. La última. ¡Mirá como relincha un caballo! ¡Vamos, Jorge! Y así podemos estar toda la noche. ¡Aplausos para mi amigo Jorge! ¿Cómo descubre un ser humano que tiene estos talentos, Jorge? O sea, estás en tu casa queriendo llorar y te sale eso y decís... No, fue de la nada, la verdad. Estaba así con un grupo de amigos. Ajá. Y yo, a ver, voy a intentar hacerlo. Se me salió. Se salió. Se me salió. El talento quiere salir del cuerpo humano. Es así. Es así. Vamos ahorita con el juego. ¿Por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Porque... Se te fue el tiempo, Jorgito. Se te fue el tiempo, Jorge. Y te voy a dar tiempo, Reinero. Es el turno del capitán de los focoritos. Se llama Reinero. Ha actuado en películas como Shrek, como el príncipe encantador. ¿Podría actuar usted como el príncipe encantador? ¿Ya le habían dicho esto o no? Más o menos. Él sabe silbar como Pollito y además conquista a las chicas hablando como Kiko. Reinero, empecemos por el Pollito. ¿Te parece? Es uno de los dos. Es uno o conquista a alguien o Pollito. Kiko. Mirá vos. Hay Kiko. ¿Kiko o Pollito? ¡Kiko! 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 Ahí está el príncipe encantador poniendo condiciones. Reinero. La gente quiere escucharte hablar como Kiko. ¿Te parece? ¿Cómo habla Kiko, Reinero? Pues, no me desesperes. ¿Y es la campana? ¿Puedes? ¿La campana? ¿Cómo? Mirá la cara de Kiko cuando lo remedan mal. Esa cara. Pero no dice desesperes. Desesperes. Sergio, hace bien detalle. A ver Sergio, ¿cómo habla? ¡Zas! ¿Has visto? Me enseñó a ser feliz. Bueno, por ahí va. Por ahí va. Bien. ¿Pero usted cree que habla como Kiko? ¿O usted cree que habla como Kiko? Yo creo. Se lo soñó anoche, creo. Se lo soñó anoche. Como cual uno cree que canta bien en el baño cuando... ¡Claro! ¡Claro! ¿Se canta? ¡Claro! A ver, ¿qué canción? O sea, canto, canto. De que lo hago, sí, pero si lo canto bien es diferente. Usted se escucha bien. ¡Claro! A ver, ¿qué canción? ¡Cante! ¿Se anima a cantar algo, Reinero, o no? ¡Me animo! ¿Qué canción? ¡Cante lo que quiera! A ver, a ver. Vamos, dedíquela también si quieres. ¿Está en pareja usted, Reinero? Sí, sí. ¿Tiene novia? ¿Tiene novia? ¿Cuánto tiempo va de relación? Arriba de los cuatro años. Me muero. La conquistó a la Kiko. Ok. ¿A usted fue al que encontraron desnudo en la casa de su ex-suegro? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Cómenla con Tess! ¡Qué rico! ¿Es real esto, Reinero? Sí. No voy a decir que ex, pero sí. No importa qué ex, pero ¿por qué estabas desnudo en la casa de tu ex-suegro? Bueno, porque cuando dos personas se aman... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Pero qué? ¿No había el suegro y llegó de la nada? ¡Contámela! ¿Cómo pasó? Claro, ¿no? Es que estaban trabajando y, bueno, uno, pues, tiene que hacer lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo, ¿no? Un trabólingua. Porque cuando toca, toca. Dijo la loca. Dijo la loca. ¿No? Así que eso pasó y, bueno... Pero, perdón. Ah, ya. Y, perdón, quiero contexto. Quiero, quiero, este, detalle. No tanto, no tanto. Usted estaba en el living, en la cocina, en el cuarto de su ex-novia. ¿Dónde era la cuestión? Estábamos en el living. Ok. Y, bueno, específicamente en el sofá. Y, justamente, no habíamos escuchado que, claro, sus papás habían llegado. Llegado. Ah, perdón. No era solamente el papá, era el papá y la mamá. Claro. Los dos. Me muero. Me muero muerto. Y entraron. Entraron. No, yo agarré lo primero que pillé encima, me tapé como tarzán y... Y saliste rajando. Salí rajando. ¿Te llegó a decir algo el señor, alguien? No, no, pero yo dije buenas noches, Jiménez. El tipo educado. Un aplauso para mi amigo, Reinero. Bueno, escúchame, Reinero. Lo de Kiko no salió muy bien. Vamos a ver si lo de los pollitos sale. ¿Te parece? Va a reivindicarte, Pío Pío. Claro. ¿Cómo hace el pollito, Reinero? Pío, 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 pío. Este se sueña con sus talentos. Es de estas personas que él se escucha muy bien. Mira, a ver, Bruno, Bruno, hace como pollito, a ver. Igual, igual. A ver, Fabio. Le faltó, le faltó. A ver, Isabela. Está llamando. A ver, Fernanda. No, sabía. Está bueno, está bueno. A ver, Carlos. Se está muriendo ese pollito. Carla, quiero escuchar tu pollito dentro. No está llamando a Cachiquito. Vamos, Jorgito. No, 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 no. El pajarito chapaco. A ver, ustedes saben, Fer, ustedes hacen. A ver, señor. No, no sale, me muero. Dejalo nomás, Fernanda. Dejalo nomás. Bueno, señoras y señores, volvamos con la competencia. Atención, Reinero. ¿Por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Uf. Porque está feo. Porque está feo el nombre o su pareja. La pareja y el nombre. Y el nombre. Porque está feo. Claro. ¿Será que responden así los bolivianos? Veamos. No, Reinero. No responden así los bolivianos. Es el turno de Carlita. Ay, me muero por saber cosas de esta mujer. ¿Saben algo ustedes de Carla, chicos? Tu abuela la dejó pelada dos veces. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que su abuela quería que su nieta sea rubia. ¿Ya? Ella salía con el pelo negro, entonces voy a raparla hasta que salga rubia. ¿Qué se cree esa película? Era la creencia de los abuelos antes. Te rapaban para que tu pelo nazca más bonito. No, la cosa era que la primera vez que me raparon me cayó era negro. O sea, estaba negro. Estaba negro. Me raparon y salió un rojo zanahoria. Eso es mentira, Carla. Apostemos. ¿Cómo te van a rapar y va a cambiar de color tu pelo? O sea, todo el mundo vivía rapado para ser rubio. Apostemos. 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 Los 20 mil. Pero perdón, te raparon y era negro tu pelo. Era negro. Yo nací, ojos negros, era morenita y el cabello negro. Sí, pero perdón, sigue con los ojos negros. Discúlpeme. No, son café. ¿Cómo van a hacer café sus ojos? Oye, oye, oye. Son café. Tiene mirada fuerte, penetrante, Carla. Así soy. Así es. Así soy. Imagínate que estés. ¿Estás ahí románticamente con Carla? Carla, Carla, te quiero. Yo también. Es capaz de hacerla. Bueno, Carla, a ver. Entonces, te cortan el pelo y te nace más rubio. Sí, primero me cortaron la primera vez. Nació rojo zanahoria. Mi mamá me dio, no le gustó. Y mi abuela, mi abuela también. Me volví a pelar. Así que salió así. ¿Y qué edad tenías cuando te pelaron? Tenía seis meses. Ah, bebecita. Yo creo que me cambiaron, porque de ahí ahorita soy totalmente diferente. Tengo fotos de niña que era así morenita. Me decía un sucha, literalmente. ¿Qué? El sucha no, ¿eh? Conozco. Capaz de. Obviamente conozco el sucha. Sí, señor. Bueno, o sea que tu teoría es que cuando te rapan cambia el color del pelo. Sí, dos veces. Bueno, dos veces. Mi teoría es que los bebés, cuando están chiquititos como seis meses, el pelo igual se les va a caer, ¿me entendés? No sale a esa edad todavía el color que va a ser. Yo creo que más adelante vino tu color original, Carlita, y te estuvieron, tu abuela y tu madre te estuvieron engañando todo este tiempo. De verdad, me fui adoptada. ¿Decides algo? Mami, por favor, muéstrame fotos si de verdad soy adoptada o no. 25, güey. El certificado de nacimiento. Aplauso para mi amiga Carlita, que es un show. Gracias, mi verdadero madre. Ok, atención. Carla, ¿por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Porque es mayor que yo. No. Rico, ¿no? Porque es mayor que yo. ¿Será que responden así los bolivianos? Veamos. ¡No, Carla! Tercero, está de muchachos. Atención, hay que darle opciones a Bruno. Fernandita, ¿por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Por privacidad. Por privacidad, Fabio. Porque... Se le fue. Por miedo. Por miedo. Privacidad y miedo son tus opciones, Brunic. Te pregunto por 46 puntos. ¿Por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? Privacidad. Privacidad. ¿Está la privacidad o no? Veamos. ¡Está, señores! ¡Sí! La primera. ¡Esta ronda la ganan los Velas Caranas! ¡Vamos, Arana! ¡Vamos, Arana! ¡Vamos, Arana! Me cuide con curiosidad. ¿Por qué usted no daría el nombre de su pareja, Rónico? ¿Por qué yo no daría el nombre de mi pareja? Porque no tiene. Porque no tiene. Yo tengo una respuesta. A ver, ¿qué respondería usted, Fer? Detoxicándose porque no quiero que lo busquen. Claro. Otras personas. Porque no quiero que sepan su nombre para que lo anden stalkeando. Ah. Esa podría ser una. Vamos a ver qué respondieron los bolivianos. A ver. Les preguntamos, ¿por qué razón una persona no daría el nombre de su pareja? La respuesta 6 era... Misterio. Misterio. Me muero con esa respuesta, los bolivianos. La 5. No es una relación seria. Claro que sí. La número 3. Celos. Por celos. Bueno, señoras y señores, aplauso para los bolivianos encuestados. Atención, Bolivia. Nos vamos a ir a la pausa. Pausa, no se mueva. Ya venimos con más de 100 bolivianos. ¡Dice! Estamos de vuelta a Bolivia. Gracias por estar pegado a la pantalla número 1. La pantalla de la red 1. De las caranas y los foforitos. Ha llegado el momento cúspide de este programa. En esta ronda se va a saber qué equipo gana 3.000 bolivianos. Y va por 20.000 bolivianos. ¡Vamos! Así que no me queda más que llamar a los participantes. Se viene Fabio y se viene Carlos a jugar ronda que triplica. Buena. Me gustó. Ok, chicos. Después de tantos años de apoyar al fútbol y los equipos del país, el amor entre Paseña y los bolivianos se renueva en cada partido de la Copa Paseña. En otras palabras, Paseña nos dice que serán cuatro respuestas populares para adivinar. Cada respuesta triplica su puntaje. Mucha suerte, muchachos. Dicen que el celular es parte importante de nuestra vida porque lo tiene absolutamente todo. Desde cámara hasta nuestras cuentas de redes sociales y cuentas bancarias. Y por qué no, las contraseñas de las contraseñas que olvidamos en el mismo momento que las creamos. Sin más que decirle, preguntamos a 100 bolivianos. Si estuvieras en la cárcel con un celular, ¿qué harías, Carlos? Llamar a mi madre. Llamar a mamá. Mamita, siempre. Siempre. Llamar a mamá, dice Carlos, ¿estará o no? Veamos. ¡Buenas, Carlos! ¡Sí, señor! ¡Jugamos con los poporitos! Llamar a mamá, me gustó. Vamos, Jorjito. Atención, Jorjito, que estuvo silencioso en la anterior pregunta, en la anterior ronda. Jorjito, si estuvieras en la cárcel con un celular, ¿qué harías? Lo llamo a mi hermano. Llamar a mi hermano. A mi hermano. Cuidado ahí, Jorjito, ya no puede cambiar, lo siento. Ahí dice, llamar a mi abogado o familia. El hermano es parte de la familia, ojo. Y ya no se puede cambiar, Jorjito, lamentablemente. Llamar a mi hermano, ¿estará o no? Veamos. No. Primero strike para los poporitos. Seguimos jugando con usted, mi querido Reinero. Príncipe encantador. Reinero, si estuvieras en la cárcel con un celular, ¿qué harías? Contactar a algún amigo. Contactar a algún amigo. Contactar es lo mismo que llamar, me imagino. Sí, sí. Jugar, ¿qué dicen los bolivianos? No. Está, señores, sí. Buena, Carla. Dos strike. ¿Quién diría? Free Fire. ¿Quién diría? Estás en la cárcel. Ojo, Carlos, que ya tenemos dos strike. Uno más y la suerte de ustedes depende de los chicos de la jarana. Carlitos, si estuvieras en la cárcel con un celular, ¿qué harías? Enviar mensajes. Enviar mensajes. Estará a enviar mensajes. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! Ok, esto se puso hermoso. Para mí, no para ustedes. Fernandita, hay que darle opciones al Capitán Bruno. Fernanda, si estuvieras en la cárcel con un celular, ¿qué harías? Sobornar. ¿Perdón? Sobornar. Ah, ya. Sobornar. Engañar. Sobornar. Estas estafas, ¿qué hacen? Estafas, sí. Ok. Pedir plata, llamar para pedir plata. Llamar para pedir plata, esto vendría a ser lo mismo. ¿Estafar? Estafar, ¿no? Se ganaste un parro. Bueno, pedir plata. Isabela. Planear mi escape. Planear mi escape. Isabela está con todo desde que llegó a este programa. Bruno, se quiere escapar de la cárcel, a veces del novio, le digo allá al de Celeste, que no sé qué, pero el novio la conoce y sabe que es jugando. Ok, Bruno. Por 243 puntos. Por 3.000 bolivianos. Y la posibilidad de convertirlos en 20.000 bolivianos. Y por el bullying que te pueden hacer nuestro grupo de WhatsApp, si le pelás. Ok. Bruno. No, está bien. Te pregunto, Bruno, si estuvieras en la cárcel con un celular, ¿qué harías? Estafar. Mira esa, esa. La tiene clara. Estafar. Está bien, se agarra la cabeza. Sí, porque eso hacen a veces de la cárcel. Qué feo, qué feo a los amigos de la cárcel. Podernar estafar. ¿Estará o no? Estafar por 3.000 bolivianos. Para los de la Jarana, o si se equivocan, los de la Jarana automáticamente ganan ustedes de los 3.000 bolivianos los favoritos. ¿Estará o no? Estafar. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Estar, señores, sí! La victoria es para los de la Jarana. Vamos, chicos. ¿Quién hubiera creído que esté? Buenas, muchachos, buenas. Y bueno, chicos, ustedes saben que la última ronda se define todo. Eso es lo lindo para algunos y lo feo también para algunos equipos en este programa, pero de verdad que nos divirtieron. Se lo merecen este fuerte aplauso para los favoritos. Vamos, chicos. Buenas. Gran grupo de amigos. Bueno, muchachos, les voy a mostrar cuál faltó. Nos quedó una opción. Podían haber dicho lo siguiente. Le preguntamos a los bolivianos si estuvieras en la cárcel con un celular. ¿Qué harías? La respuesta número 3 era... Mira, ver videos. Ver, claro, ver TikTok, ver videos, me imagino que sí. Ver 100 bolivianos dicen. Ver 100 bolivianos dicen. Muchas gracias, abronito. Por favor, que nos haces. ¿Qué color es su vestido hoy, Fernandita? Hoy es color... Café. Capuchino. Capuchino, me muero. No hay un color clásico. Pausa, pausa, señores. Ya venimos con más de 100 bolivianos. ¡Sí! ¡Sí! Último bloque del programa, señores, pero el más importante porque mis amigos los de La Jarana ya ganaron 3.000 bolivianos y van a buscar los 20.000 bolivianos esta noche. Muy bien, señoras y señores, converso con Bruno, capitán de los de La Jarana. Brunito, me imagino que están contentos, ¿no? Felices. Vamos 3.000 ya, Bruno. Ya directo al bolsillo. Hay que buscar 20.000, ¿ok? Sí, sí. Bruno, para buscar los 20.000 necesitamos a dos participantes. ¿Quiénes van a ser? Fernanda y mi persona. Fernanda y su persona. ¿Quién juega primero? Fernanda. Fernandita, venga por acá. Brunito se va a nuestro cuarto hermético. Y Fernanda juega dinero rápido. Venga, sé Fernandita de Gadillo por acá. Ahí está perfecto. Fernanda, le voy a decir las reglas para usted. Va a tener usted 20 segundos para responder cinco preguntas. En caso de dudar, me puede decir paso. Si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a las que dijiste paso para tratar de responderlas. ¿Ok? Sí. Mirá dónde está Bruno, chileno. Está en nuestro cuarto hermético, escuchando rock porque no tiene que escuchar ninguna de las preguntas que yo te haga. Ya. ¿Ok? Perfecto. Suerte, Fernanda, y hay que hablar fuerte y claro. Ya. Primera pregunta, Fernanda. ¿Cómo te das cuenta que alguien te está acosando? Por miradas. Nombre de mujer que solo tenga tres letras. Ana. Algo que se te puede perder dentro del auto. Mis llaves. ¿Qué le dices a alguien cuando se va a dormir? Buenas noches. Sinónimo de fiesta. Paso. Sinónimo de fiesta. Paso. Sinónimo de fiesta. Paso. Sinónimo de fiesta. No sé. Fernanda. Ya no podías pasar, era la última. Ay, ay, ay. Ah, buenísimo. Gracias. Bien, Fer, pero respondimos cuatro. Ahora lo más difícil, nos damos la vuelta para ver cuántos bolivianos coinciden con tu respuesta, Fer. Bien, Fernanda, revisamos tus respuestas. La primera pregunta que te hice fue, ¿cómo te das cuenta que alguien te está acosando? Usted me dijo... Por miradas. Por miradas. ¿Cuántos bolivianos también respondieron así en esta pregunta? Veamos. Mirá vos, 25. Buen puntaje, Fernanda. Buenísimo. Buen arranque. Hay que llegar a los 200 puntos. Ya tenemos 25, pero se llega a los 200 puntos con tus respuestas y las respuestas de tu compañero. Ya. Ok. Perfecto. Faltan 175. Segunda pregunta. ¿Nombre de mujer que solo tenga tres letras? Ana. Ana. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Ana? Veamos. Buena. 55 puntos tenemos. Faltan 145. Te quedan tres preguntas. Pregunta número tres. ¿Algo que se te puede perder dentro del auto? Llaves. Llaves. ¿Cuántos bolivianos? A todos nos pasa. A todos nos pasa, sí, señor. ¿Será que dijeron llave los bolivianos? Veamos. ¡Qué bárbaro! Esta mujer está con todo. ¡Fernanda! 81 puntos. Faltan 119 y le quedan dos preguntas todavía. Pregunta número cuatro. ¿Qué le dices a alguien cuando se va a dormir? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos bolivianos también respondieron buenas noches? Veamos. No te digo. ¡Mirá! Ya pasó los 100 puntos. 106 puntos. Queda el 94. Y la última pregunta era, sinónimo de fiesta. Me dijo paso. Yo le volví a decir sinónimo de fiesta y me dijo paso. Y yo le volví a decir. Y así estuvimos un tiempo. Así que acá, lamentablemente, mi querida Fer, tenemos un... Cero. Ahora que venga tu compañero, te voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos en cada una de las preguntas también. ¿Ok? Perfecto. Venga, esos cinco, mi querida Fer. Un aplauso para Fernanda, que lo hizo espectacular. Puede volver a su lugar, mi querida Fernandita. Bien, señoras y señores, es el turno de él. El capitán del equipo, los de la jarana. Aplausos para recibir a Bruno. Venga, sé mi querido Brunito. Ok, Bruno. Vamos muy bien, te cuento. Lo hizo espectacular, Fernanda. Ok, faltan 96 puntos nada más. Las reglas para usted, mi querido Bruno. Va a tener usted 25 segundos para responder cinco preguntas. Fernanda solamente tuvo 20. Te damos cinco segundos más porque en caso de repetir alguna respuesta de Fernanda, vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, tenés que cambiar de respuesta automáticamente porque quiere decir que ya lo dijo Fernanda. Ok. ¿Estamos? Sí, sí. Puedes decir paso también y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso para responderla. Perfecto. Y tenemos que hablar fuerte y claro, Bruno. Perfecto. Aquí vamos. Primera pregunta. ¿Cómo te das cuenta que alguien te está acosando? Te persigue. ¿Nombre de mujer que solo tenga tres letras? Lía. ¿Algo que se te puede perder dentro del auto? Las llaves. La tarjeta. ¿Qué le dices a alguien cuando se va a dormir? Hasta luego. Hasta mañana. ¿Sinónimo de fiesta? Eh, Jarana. Respondió todo el hombre. Muy bien. Bien, Bruno. Ahora lo más difícil, Bruno. Nos damos la vuelta al panel para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Bueno, Bruno. Revisamos tu respuesta. La primera pregunta fue... ¿Cómo te das cuenta que alguien te está acosando? Te pregunté. Usted me dijo... Te persigue. Te persigue. ¿Cuántos bolivianos también respondieron así? Te persigue. Veamos. ¡Buena! Tu respuesta fue la número dos en las encuestas. Y la número uno fue por las miradas que lo dijo tu compañera. Acá hicimos puntación perfecta, Bruno. Buenísimo. Faltan 73 puntos. Quedan cuatro preguntas. Pregunta número dos. ¿Nombre de mujer que solo tenga tres letras? Te dije. Lía. ¡Lía! ¿Cuántos bolivianos también se acordaron del IA? Veamos. Siete. Acá bajó un poquito. Tu respuesta fue la número cuatro en las encuestas. La número dos fue Eva. Y la número uno fue Ana, que la dijo Fernanda. ¿Ok? 134 puntos. Atención. Pregunta número tres. ¿Algo que se te puede perder dentro del auto? Usted me dijo. Tarjeta. La tarjeta. ¿Cuántos bolivianos también dijeron la tarjeta? Veamos. No. Ninguno dijo tarjeta, Brunito. La número dos fue llave, que lo dijo Fernanda. Y la número uno fue el celular. Celular. Que lo podemos perder en el auto. Bueno, nos faltan 66 puntos y quedan dos preguntas. Pregunta número cuatro. ¿Qué le dices a alguien cuando se va a dormir? Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuántos bolivianos también respondieron hasta luego? Veamos. No. Nadie dice hasta luego cuando se va la gente a dormir. La número dos fue hasta mañana. Y la número uno fue buenas noches. Así responden los bolivianos, Brunito. Nos queda una última pregunta y faltan 66 puntos. No, no salva ni Batman. Está complicado. ¿Para qué te voy a... Mentir, pero todo puede pasar. La quinta pregunta fue sinónimo de fiesta. Usted me dijo... Jarana. Jarana. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Jarana? Por 20 mil bolivianos... ¡Veamos! ¡No! Ninguno dijo Jarana. Te cuento, la respuesta número dos acá fue pachanga. Y la número uno fue celebración. Así, pachanga dicen los bolivianos. ¿Pero nunca escuchó la palabra pachanga? Casi. Se viene la pachanga, vamos pa' la... Usted es otra generación, ¿no? Sí, muy. Bueno, perfecto. Un aplauso para Bruno, que si bien no consiguió los 20 mil, consigue el aplauso y el cariño del público. Venga, Bruno. Venga todo el equipo. Aquí nadie se va triste, Brunito. Porque hoy los de Jarana se van de Jarana con... ¡Tres mil bolivianos! Este programa es fiscalizado y controlado por la Autoridad de Juegos AJ. ¿Y se quedaron los fosforitos? Así es. Lo traigo a David Bisbal y al Príncipe Encantador. Al Príncipe Encantador. ¿La pasaron bien, chicos, dentro de todo? Excelente. Les quiero agradecer por animarse a venir. Espero que sus amigos, sus familiares, también díganle a la familia que vengan, porque para eso es el programa, ¿ok? Sí, sí, sí. Muchas gracias, chicos. Un aplauso para ambos equipos de esta noche. Vamos. Nosotros nos vemos mañana, Bolivia. Perdón, el domingo. El domingo. Un programón de famosos. ¿Podemos decir lo famoso? No podemos todavía. Justamente no se lo puede perder. No podemos. Pero bueno, quédese en programación de la red donde se viene, que no me pierda. Con nosotros será hasta el domingo. Que Diosito nos bendiga a todos. Esto fue 100 Bolivianos Dicen. ¡Chao, Bolivia! Uno presentó 100 Bolivianos Dicen. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bases y condiciones en www.red1.com.gov.